Bueno, pues venimos a visitar esta empresa, Libitec, porque, bueno, esta empresa ha sido receptora de, bueno, de un respaldo económico para llevar a cabo un proyecto piloto por parte de, ha sido respaldada por parte del CEDETI, que saben que es una entidad que depende del Ministerio de Ciencia y Innovación, para desarrollar un proyecto piloto de IMAG-TMAGÍ para la obtención de biohidrógeno y biogás a partir de sus productos de la griferina. Es un proyecto, la verdad, que es muy, muy interesante, que sin duda está en línea con los planes, el plan de energía que marca el Ministerio y que sin duda también está en línea para cumplir los objetivos del Pacto Verde, que lo que pretenden es que haya una reducción total de emisiones para el 2050. En este caso, decir que el respaldo económico que ha recibido esta empresa está por encima de los 760.000 euros para una inversión total que casi llega a los 900.000 y que, junto con otro proyecto que visitamos el otro día en marzo, son los dos de los 17 proyectos que en el último Consejo de Administración resultaron beneficiarios de esta línea de respaldo económico en Andalucía.